Hola iglesia para los que no me conocen soy Nelson Carreño he sido misionero por los últimos cuatro años este 20 de marzo voy a saltar otra vez a las misiones voy a ser parte de Waiwan Mazatlán o Hukum Mazatlán por un año en donde voy a equipar entrenar disipular joven los cuales se están entrenando para ser misioneros y poder compartir de Dios a todas partes del mundo la gracia de esto también es entrenar artistas a misioneros adoradores que tienen pasión de utilizar su don para compartir y mostrar quién es Dios entonces queremos equiparlos para que tengan un fundamento teológico bíblico un corazón de adoración para Dios y que para que puedan ser influencia en cualquier esfera de la sociedad con la arte como la música como puedan salir y poder ser influencia donde vayan mostrando quién es Dios y haciéndole bien el mundo por eso me gustaría que ustedes hicieran parte de esta misión que ustedes me acompañaran y me ayudaran a enviarme a mí a México donde me pueden apoyar en oraciones donde pueden estar pendiente de lo que Dios está haciendo en México lo que Dios está haciendo en mi vida y como Dios está equipando y entrenando la nueva generación de misioneros que van a influenciar el mundo yo creo que es el momento en que Dios está levantando una nueva generación una nueva generación de latinos de jóvenes apasionados por quien es Dios para compartir de su amor al mundo traer libertad y transformación por eso quiero que ustedes se hagan parte de esta misión quiero que ustedes me puedan apoyar en oración pero al mismo tiempo si Dios les coloca en su corazón ser parte de esta misión y apoyarme mensualmente o una vez o lo que ustedes quieran este apoyo es muy importante porque nos ayuda a nosotros continuar haciendo lo que Dios está haciendo en Mazatlán en el mundo ahí está la página web de mi ministerio se llama The Wave Community y ahí pueden ver los diferentes vídeos que hemos hecho en diferentes partes como el Espíritu Santo se está moviendo en Cambodia como una persona conoció de Cristo en un skate park y como Dios está utilizando diferentes jóvenes cristianos en este momento para transformar y traer sus intenciones y su amor a este mundo entonces los quiero mucho les mando un abrazo chao